Hola familia, bienvenidos un día más al canal, bueno hoy os traigo un vídeo como os prometí hace unos cuantos vídeos y es que íbamos a decorar la puerta de casa y la chimenea en este caso la puerta de casa va a ser un poco más tipo Halloween, aunque más gracioso que de miedo y por el pequeño y la chimenea la chimenea la voy a hacer un poquito más estética unas casitas de cartulina, algunas hojitas, alguna calabaza y poco más entonces, como os dije, siempre cogiendo cositas, por ejemplo, piñas del campo, castañas del campo las hojas también se pueden coger del campo las calabazas tenéis un vídeo anterior que os muestro cómo podéis hacerlas de tela y bueno, pues siempre decorarlas e incluso, bueno, las casitas son con cartulina negra, o sea, se puede hacer todo en casa con cualquier cosita no hace falta gastar mucho, la puerta la vamos a hacer con cositas de cartulina y como mucho todavía nos vamos a empezar sin poner la típica telaraña ¿vale? de estas que hay como de plastiquillo y de momento ya está entonces, con todo lo que tengáis en casa o simplemente, pues si os falta alguna cartulina o lo típico de la telaraña, por supuesto pero lo demás se puede coger del campo o hacerlo uno mismo con cosas de casa está genial, no hay que desembolsar nada de dinero simplemente para pasar un rato entretenido así que si queréis ver cómo va a quedar y cómo lo hacemos quedaros que empezamos bueno familia, os voy a mostrar la puerta que quiero hacer que es esta que os voy a dejar aquí vosotros podéis coger la que queráis, yo la he cogido de Pinterest pero vamos a hacer esa porque le he dado a elegir entre varias a Enzo y me ha dicho que quería esa así que os voy a mostrar las cositas que voy a necesitar para hacerla os voy a poner aquí en la isla ¿vale? voy a mostraros ¿vale? porque el otro día estuve haciendo compras en un bazar y cogí ya tema cartulinas y todo lo que iba a necesitar como habréis visto en la imagen necesitamos cositas, sobre todo cartulinas negras ¿vale? mirad, he cogido tres de estas ¿vale? tres negras son como dos folios ¿vale? de hecho los partimos por la mitad y son más o menos como si fueran dos folios en total serían seis luego he cogido estas tiras que son como de pelillo ¿vale? como no saben y son alambres, se doblan ¿vale? la vi en un montón de colores y yo las he cogido en negro porque las patitas de la araña son negras más cositas he cogido estos ojos y mis también diferentes tamaños yo he cogido los más grandes que he visto para la araña luego mi madre me cogió porque quiero decorar la zona chilenea y me cogió estas hojas en Amazon ¡ay! mirad, estas han salido ¿vale? vienen en paquetitos así y vienen 150 piezas 150 son de tela las tenéis en diferentes colores mirad, en amarillito unas más naranjas de hecho mirad, se ven ahí, se ve ahí la gama y otras más rojitas ¿vale? estas son las pequeñas y estas son las grandes y vienen 150 se pueden lavar ¿vale? se pueden lavar porque además yo al abrir el paquete me dio un olorcillo así un poquillo como a pesca incluso pero no es que huele a pesca sino ese olor que huelen algunas cositas por la pintura o lo que sea y tengo hecho aquí bueno, os voy a dejar primero la imagen que he cogido bueno, me gustan varias ¿vale? pero que he cogido para poner la chimenea más o menos así aunque le voy a dar otro aire pero la dejo aquí de varias fotos que había cogido y luego también he cogido esta imagen de una casita de cartulina bueno, tipo así hecha con un cartulón o algo así un plástico también que hay como negro que no sé cómo se llama y entonces he hecho yo más o menos mi boceto que como veis hay varias rayas y tal pero bueno, yo me entiendo y lo he hecho primero en un folio porque así la pongo en el cristal a contraluz y se calca ¿vale? al ponerla aunque sea en cartulina negra se calca así que así las hago mirad y va a ser una pequeña y una grande ¿qué pasa? que las vais a ver las casitas tienen como si fuera otra cartulina detrás para que hagasse doble ¿no? y luego lo que les une es como una especie también de cartón en los lados así que a ver cómo me las apaño porque nada más que me queda una cartulina negra así y otra negra pero de purpurina así que no sé si dando la vuelta la de purpurina se podrá ver solo negra ahora lo veré porque ayer se me olvidó comprar otra yo pensaba que con estas tres me iba a dar pero no y otra cosita que también tengo pensado poner que lo hice en el vídeo anterior así que si no la habéis visto os voy a dejar aquí el vídeo de cómo hacer calabazas de tela y la vais a ver os la voy a mostrar aquí ¿vale? mirad estas son esto es grande y esta es una pequeñita esta me encanta cómo ha quedado la hice con un gorro como os dije en el vídeo y esta con una camiseta que corté los tirantes así que si queréis ver cómo se hacen las calabazas de tela bueno en este caso cómo las hago yo veros el vídeo que os he puesto ahí en el enlace o el último vídeo no porque ese es el último que os estáis viendo el anterior a este ¿vale? ahí os enseño cómo las hago y es súper fácil porque prácticamente con todo lo que tenemos en casa lo podemos hacer una tela que nos sobre alguna camiseta con hilo que tengamos en casa yo lo único que he comprado es la cuerda de yute esa porque no la tenía pero vamos tenía otra cuerda lo que pasa que era muy gordita y relleno también tenía en casa porque me sobraba un cojín pero sé que hay gente que normalmente un relleno no se tiene en casa así de por norma así que es lo único que os faltaría para hacer las calabazas y bueno dicho esto nos vamos a poner a hacer el tema de la puerta que es lo que más me urge y luego os enseñaré cómo queda la decoración estética de la chimenea que creo que va a quedar muy chula pero muy muy sutil muy poquito vale pues ya sabéis que además en mi casa esto todos tienen colores marroncitos o sea que tampoco se va mucho bueno a ver cómo me las apaño para que veáis bien vale lo voy a tener que bajar un poco aunque me corte la cabeza y bueno esto lo voy a dejar apartado el tema de la casa ahora me organizaré para ver lo de la cartulina a ver si lo puedo hacer como os he dicho con el tema de la purpurina y así nos aborra aquí bueno os diré que yo ya tengo hechas las formas vale no sé si como eres negro tampoco se ve muy allá si hubiera pintado en blanco se hubiera visto mejor pero mirad así lo veis a trasluz vale lo que he hecho es esta raya aquí para el tema de la puerta vale el tema de la boca que os voy a dejar la hermejana aquí para que sepáis lo que os digo el tema de la boca sería esta raya vale luego que pasa que he hecho lo de las brechas vale la pupa por llamarlo así como le llamo yo a mi hijo la pupa tema de una brecha o bueno pues una tirita o así pero vamos yo creo que es más una brecha esta redonda grande como veis aquí que esa es la araña y luego estos dos redondeles que son los ojos vale estos serían en pequeño que sería lo que es la pupila como tal y luego unos grandes en blanco que en blanco lo tengo aquí lo voy a enseñar mirad lo que os dije aprovecho y lo enseño son como dos folias yo este paquete de cartulinas lo tenía ya en casa para el peque para hacer manualidades y cositas así que me ha venido muy bien porque tengo folios evidentemente cartulinas blancas vienen bastante y negras una así que esta la voy a aprovechar para las casitas como os he dicho y esta he hecho los redondeles de los ojos que son más grandes que lo he hecho pues he aprovechado y lo he hecho hombre si tenéis un compás genial yo en casa todavía no tengo compás se nota que mi peque todavía es pequeño y nos lo han pedido pero lo he hecho con tarros que veis ahí con los tarros de cristal y el jarrón grande vale eso es lo que he hecho para la araña por ejemplo y luego los demás para los ojos vale que son más finitos y bueno este también es el jarrón grande y es para los ojos también así que he aprovechado cualquier bueno pues cualquier jarroncito cosa redonda que tenga en casa y lo he aprovechado para hacer los redondeles con un bolígrafo pero ya os digo que si tenéis compás pues mucho mejor y como veis yo con cositas que tenía en casa nada más que tenía que comprar tres cartulinas me hubiera venido bien una más aunque fuera pequeña pero bueno yo pensaba que venían aquí alguna más y viene solo una mira viene esta solo pero bueno ya os digo que yo creo que aquí me cabe la casita mira y lo único me faltaría las cartulinas de atrás pero con la que tenga de porque esta es muy oscura o a lo mejor si no lo hago con este azul oscuro que no se nota tanto creo que la voy a hacer con el azul oscuro porque creo que la negra de purpurina va a ser purpurina por adelante y por atrás lo voy a intentar bueno pues ya estaría vale yo ya tengo hecho todo para no enrollarme enseñaros como lo hago y luego aquí en estos tengo hecho lo del pelo mira aquí tengo hecho lo del pelo para irlo recortando que lo vais a ver en la imagen lo que os digo del pelo y ya está y ya lo tengo todo hecho así que si queréis ver como lo voy decorando lo que voy a hacer primero es hacerlo por dentro de la puerta vale en vez de hacerlo por fuera y que pasa gente y tengo que estar saliendo entrando abriendo y cerrando como es un piso normal y corriente lo voy a hacer por dentro de la puerta para ver como queda y una vez que ya la tenga cuadrado y donde lo quiero cada cosa que es como lo voy a mostrar por dentro ya lo pondré luego por fuera vale bueno que no me voy a enrollar y vamos a empezar con el tema puerta vale bueno mirad lo que voy a aprovechar es a recortar el tema del pelo vale voy a recortar lo que os he enseñado antes que tengo yo haya hecha la montañita y ¡Gracias! Como os he dicho antes, yo esta la tengo que juntar, entonces se tiene que pegar como con algo de doble cara, ¿vale? Papel o lo que sea, yo lo junto aquí y bueno, voy a ver con qué lo puedo pegar. Voy a intentarlo pegar con este pegamento, no sé si aguantará, espero que aguante y si no ya me tocará pegarlo con algo un poquillo más fuerte. Voy a recortar, a ver si lo veis, ya que he gastado la cámara, todos los círculos y la brecha y la raya, lo primero que voy a cortar es la rayita. Bueno, pues ya estaría, este ya estaría, lo he hecho con la regla, ¿vale? No sé si ahora queda muy muy recta o poco. Esta es una, que la voy a dejar aquí también con lo demás. Y ahora vamos a por los círculos. Ahora vamos a por el grande. Y ya por último, la brecha. Bueno, mira, pues así ha quedado, parece la raspa de un pescado. Y bueno, pues ya lo teníamos, todo recortadito. Bueno, pues ahora vamos a hacer el tema de lo que es la arañita. Voy a coger, creo que son tres o cuatro pasos. Vamos a colocar los dos ojitos, ¿vale? Hay más o menos ahí. Y vamos a coger cuatro de las barritas estas que son, bueno, son alambres. Y las vamos a partir por la mitad, ¿vale? Porque son muy largas y, bueno, veréis en la imagen que no son tan largas. Entonces, si partimos estas, pues da para hacer las dos. Así que las vamos a partir por la mitad. Y ya tenemos las cuatro patitas a cada lado. Yo pensaba que iba a ser mucho, pero bueno, como ponen que son cuatro, pues cuatro. Ahí, y luego las doblamos. Bueno, y ahora cuando se seque, pues ya las doblamos las patitas. Bueno, ahora vamos con los ojitos. Los vamos a poner tal que así, dejando este finito de blanco por ahí, ¿vale? Y como hacia adentro. Bueno, y algo que se me olvida deciros sería a dibujar los dientes, ¿vale? Debajo de lo negro, que lo vais a ver en la imagen. Sería dibujar los dientes para ponerlo tal que así. ¿Vale? Entonces voy a aprovechar esta cartulina blanca y voy a hacer los dos. Así. Y voy a partirlo por la mitad. Entonces ya tendríamos los dientes. Siempre hay que aprovechar todo. Y se pondría uno aquí y otro aquí. También os diré que hay uno más alto que otro. ¿Vale? Así que se puede pegar uno más alto que otro y ya está. Voy a pegarlos. Y el otro también. El otro lo pegaré un poquito más abajo. Para que haga el efecto de que está un poquito más arriba que otro, que más corto, ¿vale? Que soltamos lo que hace que sea gracioso la parte de los ojos. Y mira. Ya está. Bueno, ahora ya tenemos la brecha, los ojitos, la araña que está aquí. Voy a ver si la puedo ya doblar y no se me cae. ¿Vale? Porque antes se despega las patitas. Y luego el pelo lo tengo allí. ¿Vale? Que ahora lo muestro. Apretando aquí para que no se mueva. Lo vamos doblando un poco. Y ya simplemente el efecto lo hace. Mira. Ya estaría la arañita. Queda genial. Así que ahora vamos a la puerta. A ver familia, voy a intentar pegarlo con celo. Pero hay tips, ¿vale? Bueno, tips. Como pegatinitas que son de doble cara. Lo típico que vienen en los globos cuando compras en un bazar o lo que sea. Pues esas pegatinitas simplemente las vas pegando detrás y lo pegas en la puerta. Y ya está. Yo voy a ir a mirar también al bazar que se me ha olvidado y hasta ahora no me he dado cuenta. A ver si tiene. De momento, mientras, lo voy a pegar con celo para que veáis cómo queda. Os lo digo por si no tenéis esa opción y tampoco queréis desembolsar dinero. La opción más eso es el celo. Porque yo cinta de doble cara aquí en casa no tengo. La que tengo no vale para temas de estos porque pega y me llevo la puerta entera. Mira, a ver, lo que he hecho es pegarlo así. No sé si aguantará, pero bueno, voy a probar, ¿vale? Mira, familia, no sé si le pondré telarañas. A lo mejor compro unas telarañas de esas que vienen ya para ponerla a la puerta. Y os enseñaré ya desde fuera cómo queda, ¿vale? A ver, así ha quedado, estoy encantada, ¿eh? Ha quedado genial con el celo y todo y se mantiene bastante bien porque no pesa. Al ser papel no pesa. Y bueno, y la arañita es lo más. Mirad. Con los ojillos. Bueno, familia, no siempre me tengo que agachar que el trípodo grande lo tengo arreglando. Así que imposible tenerlo más arriba. Voy a decorar la zona de la chimenea, ¿vale? Voy a poner un jarrón mucho, un poquito más otoñar. Y luego quiero poner como una vignaldita con las flores que os he enseñado. Lo que pasa es que lo voy a hacer con un hilo y las voy a ir metiéndolas. O sea, un agujerito y las voy a ir metiéndolas de tela. Y luego quiero poner la calabaza que os he enseñado. Y como un centro con piñas. Mirad. Con piñas y castañas que hemos cogido. Que mi hijo se vuelve loco con la castaña. Y bueno, pues decorarlo ahí. Simplemente para darle un toque a la chimenea y ya está. Así que, mirad. Que mi hijo se vuelve loco con la chimenea y ya está. Bueno, familia. Podéis dejarlo así, con las florecitas así. Bueno, florecitas con hojas. ¿Vale? Con las hojas así. O hacerlo de la vignaldita que os he dicho, pero os voy a mostrar, ¿vale? Mirad este cómo queda. He puesto simplemente ahí una calabaza. Aquí las piñas que hemos ido cogiendo. Una manzana que ya tenía hace un montón de mi madre. Y las castañas con las hojas de tela. Y luego aquí, este ramo que me regalaron hace tiempo que lo veo bastante otoñal. Incluso navideño. Pero mirad qué hojitas tiene. Y es súper bonito. Mirad cómo quedaría. Con los tronquitos de leña. Aquí el jarroncito. Y luego, bueno, pues las piñas y la calabaza hecha de tela. Es bastante sutil. Bastante simple. ¿Vale? Original. Y bueno, pues muy sencillito. La verdad, nada. La verdad, nada. Bueno, familia, ahí está es otra versión. Que es con las hojas. La he seguido poniendo en cuerda de yute. ¿Vale? Y quedan tal que así. Queda bastante bonito. Pero hay a gente que no le gustará. Porque queda como muy cargado. Y bueno, ya sabéis. Esto va un poco un gustoso. Pero mirad. Voy a estar cogiendo flores. La verdad que son súper realistas. Y encima las podemos lavar. Así que está genial. Se han quedado las casitas. Yo lo que hice al final es ponerle un azul oscuro detrás. No se aprecia mucho. Y unirlo con cartulinas en los lados. ¿Vale? La parte de arriba la dejé abierta. Y bueno, la verdad es que la ventanita así y todo eso ha quedado bastante bien. Es así como un poco Halloween. ¿Vale? Pero bueno, se meten unas velitas así de led abajo. Una en este caso. Y por la noche se ilumina. ¿Vale? Y bueno, quedaría bien. Una más grande y otra más pequeñita. Mirad. Simplemente para que le dé un toque a la casa. Y bueno, que lo he hecho yo con las cartulinas. Entonces bueno, estoy contenta. ¿Podría haber quedado mejor? Pues no lo sé. Pero bueno, de momento me he quedado contenta como ha salido. Porque la verdad es que estar recortando todas las ventanitas delante y de atrás es un poco rollo. Pero ha quedado chulo. Bueno familia, pues esto ha sido todo. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? A mí me ha encantado. Me ha parecido súper graciosa la puerta. Y sobre todo ha quedado muy acogedora la chimenea. Así que estamos muy contentos. Y por supuesto hemos pasado un rato muy agradable y entretenido con nuestro peque. Y nada, ya sabéis que si os ha gustado este vídeo no os olvidéis de darle like, de comentar y compartir aquí abajo qué os ha parecido. Y por supuesto suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Y os invito a hacer alguna cosita con vuestros peques o simplemente solos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!